¿Cómo que el alma y el espíritu? ¿No es lo mismo? No. ¿Qué es el espíritu? ¿El alma dónde está? Hola, ¿qué tal? Soy Virginia de Aura Mística Málaga. Hoy quiero explicar muy detalladamente qué diferencia hay entre lo que es el espíritu y lo que es el alma. Porque es algo que muchas veces creéis que es lo mismo y no tiene nada que ver, pero a la misma vez tiene que ver con todo. Voy a hablar desde mi experiencia profesional de 27 años que llevo ya, pero también como vidente médium desde que nací. Recordad, por favor, que siempre me ciño y soy muy reiterante en todos mis programas que siempre voy a hablar desde mi yo, desde mi experiencia partiendo de la base que cada persona, para mí, somos una semilla completamente diferente. No creo que haya nadie que sea exactamente igual que otra. Habremos muchas personas parecidas, compatibles, que puedan empatizar o que se puedan parecer muchísimo, pero en realidad nadie hay que exista, que sea exactamente igual, ni genéticamente, ni en formato de pensamiento ni de sentimiento igual a otra persona. Partiendo de esta base, ¿qué es el espíritu? Vamos a ver, cuando yo estoy haciendo una sesión de mediunidad, yo no estoy hablando con el alma de un difunto. Vas a decir, entonces, ¿con quién hablas? Vamos a ver, hablo con el espíritu. Y ahí empieza ya un poco el caos. ¿Cómo que el alma y el espíritu? ¿No es lo mismo? No. Os lo voy a explicar. El alma es la suma de todas las veces que hemos sido espíritu. ¿Qué quiere decir eso? El alma es la suma de todas las veces que nos hemos reencarnado. Recordad de que creo firmemente en la reencarnación, por muchísimos motivos, pero uno de ellos que creo que es fundamental es, si no existe la vida, llamarlo como quiera, o existencia detrás de la muerte, ¿con quién hablo yo? Diréis, con tu imaginación, o porque estás enajenada, o porque tienes, no sé, vamos a ver si delante de mí tengo una persona de carne y hueso, o varias, porque a veces venís matrimonios, o hermanas, o personas que sois parientes, o amigos entre sí, porque no queréis entrar solos o solas, y no os conozco de nada, obviamente menos todavía puedo conocer a la persona difunta o difunto con el cual queréis hablar. Sabéis que siempre os pido lo mismo, simple y llanamente os pido el nombre, el nombre de esa persona, no los apellidos, no el parentesco, ni con qué edad, ni cómo se ha marchado, tranquilizar, porque ellos mismos vienen a decirlo. Yo misma os digo, oye, es un chico, es una chica joven, más o menos de... Siempre digo una horquilla de edad, ¿no? Por así decirlo. Y ellos dicen, pues oye, mira, mi muerte ha sido repentina, porque este es el pensamiento y la sensación que he tenido, he tenido tal dolencia. Y ellos mismos me lo van contando y yo lo voy reproduciendo. Y normalmente, casi siempre lo reproduzco con las mismas palabras que ellos. De tal manera que, oye, si han sido unas personas que a lo mejor son más rurales, pues utilizo el verbo de ellos. Personas que son muy urbanitas, pues también el mismo verbo. Inclusive a veces, si no es malagueño, porque ya sabes perfectamente que soy de Málaga, lo noto, ¿no? Noto el, oye, malagueño, malagueña no es esta persona. O si este fuera de Andalucía, pues más todavía lo noto, pues por el acento, por la forma, por las palabras, que aunque sea el mismo lenguaje, el castellano, dependiendo de donde seamos, vamos a hablar de una manera u otra. ¿Con quién hablo? Con el espíritu. El espíritu es la última energía que ha estado en un cuerpo terrenal. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Imaginar que estoy hablando con mi difunto abuelo, que para mí es una persona importantísima, porque ha sido muchos roles en una misma persona. Mi abuelo se llamaba Paco, que era malagueño y era una persona que tenía un sentido del humor increíble, una mente súper abierta. Era gracioso, era un humor negro inteligentísimo. Hace más de 20 años que se ha marchado, casi 30, y tenía una mente muy avanzada, vamos a decirlo, para el tiempo de la generación que, pues vamos a decir, que a él le tocó. Entonces, si yo estuviera hablando con mi abuelo, pues él me diría que me ha llamado Paco, que he sido malagueño, que me ha gustado la playa, pero me ha encantado la montaña, que ha habido tales cosas que no me han gustado y me estaría contando todo lo que ha sido su vida, cómo la ha sentido, con quién ha empatizado, con quién se ha enfadado, con quién ha comulgado, qué es lo que no le ha gustado, manías, costumbres, me diría que es muy presumido, que le encantaba echarse muchísima colonia, que era un maniático de sus llaves, que le encantaba llevar sus zapatos limpios, que le encantaba siempre sus pantalones de pinza con la plancha muy bien puesta, que le gustaba ir en conjuntado, que le encantaba siempre su reloj, daba igual que le regalaras otro, costumbres, manías, cosas que solamente le puede hablar alguien que está todavía existiendo, aunque terrenalmente ya no y que no todo el mundo puede ver, sentir o oír, porque estoy hablando con el espíritu de Paco, en este caso sería mi abuelo. ¿Qué ocurre? Pues que cuando a Paco se le termine su tiempo existencial como Paco, porque todo tiene un tiempo, inclusive aquí, aquí no existe el tiempo como se suele decir, pero vamos a decir que hay un tiempo, el motivo que él lo tiene aquí, bueno, pueden ser muchísimos, porque sienta que su ciclo no se ha terminado, porque su muerte fue tan repentina porque lo fue, que a lo mejor no acepta o no ha aceptado, no ha asimilado, porque quiero ser el guía de determinada persona o personas, porque quiero todavía estar ahí y tengo la luz suficiente y se me permite. ¿Por quiénes? No voy a entrar en ese debate porque esto daría para mil programas diferentes. Me estoy ciñendo al título del vídeo Diferencia entre espíritu y alma. Cuando se termine su ciclo y le toque simple y llanamente volver a ser una luz y ascienda, ya ahí no se llamará Paco, no habrá sido un hombre, no se habrá ido con 71 años, no habrá sido malagueño, no tiene una nacionalidad, no tiene un verbo, no hay un sexo, no hay unas manías, no hay unas costumbres, no hay un dolor, alegría ni frustración. Esa luz es lo que le llamamos alma y cuando yo le hago una regresión a alguien, esa persona dentro de una seminosis, porque en todos siempre tenéis la toma de conciencia de que estáis aquí en consulta, lo que hacemos es un retroceso en el tiempo y dais saltos y no buscamos ese salto y habláis de otras vidas, de otras vidas pasada en otros espíritus, pero vuelvo a decir, en el espíritu de una mujer, si fuiste una mujer, en el espíritu de un niño, si te tocó vivir siendo un niño y moriste siendo un niño, no sé si me estoy apresando, sé de que hay que estar muy abierto al entendimiento y que a veces hay cosas que a lo mejor no se comprenden porque no estamos preparados o porque no creemos o porque creemos firmemente de que lo que estoy diciendo no tiene sentido, por eso digo que hablo desde mi sentido y mi responsabilidad y de lo que es para mí, que no para ti que me estás viendo, puedo resonarte o puedo no resonarte, no te quiero convencer de nada, simplemente decirte lo que para mí es la diferencia de una cosa y otra. Y ahora me preguntarás ¿y qué pasa cuando el alma ¿dónde está? Bueno, si queremos pensar en algo así, vamos a pensar que es una energía como si fuera una fila, yo lo voy a hablar como si fuera un cuento, no lo es, no es un cuento chino, no estoy vendiendo una mentira, pero tampoco puedo decir realmente cómo es, pero vamos a decir en plan metafórico para que todo el mundo nos podamos entender, es como si fuera una fila de almas con luz, cuidado, con luz, y a cada uno le corresponde pues otra vez iniciar. Yo siempre digo cuando tengo alumnos porque eso es mucho gracias a Dios que cada vez tengo más alumnos y alumnas, siempre porque nos elijamos mutuamente, tiene que haber una reciprocidad porque si no es imposible, tenemos que comulgar energéticamente, empatizar y lo explico, de comienzo como si nos vamos a un parque acuático, hemos subido las escaleras y hay una fila, ¿verdad? para tirarnos por el tobogán hasta caer en el agua, ¿no? Pues entonces esta filita sería pues la misma y al que le va tocando pues se tira por el tobogán, cae en la piscina y vamos a decir que la piscina sería nuevamente el útero materno y ese agua pues líquido agniótico, que toca volver al plano terrenal para volver a existir, ¿por qué? porque no lo hemos aprendido todo y es un aprendizaje constante hasta que llegará un momento en el cual ya no tengamos que aprender absolutamente nada terrenalmente hablando entonces ya no habrá ningún cuerpo más, ya solamente quedará solo y exclusivamente la palabra alma. Espero que lo hayáis entendido, si no es así por favor os invito a que me dejéis toda clase de comentarios siempre muy dispuesta a contestaros desde mi verdad, siempre respetando todas vuestras opiniones pido por favor que también respetéis las mías y mis criterios porque son mis vivencias y aquí os dejo de corazón un maravilloso buena noche soñadores nos vemos la próxima semana ¡Gracias!